Nunca ignores a una persona que es importante para ti, porque un día te darás cuenta de que has perdido un diamante por cuidar las piedras. La vida te brinda las personas que mereces, y a veces incluso te concede cosas que no mereces, pero solo para que entiendas cuál es la diferencia. El mayor error de esta generación es perseguir caras bonitas e ignorar los buenos corazones. Dedica tu tiempo a quienes te quieren incondicionalmente. No lo desperdicies con aquellos que solo te aman cuando las condiciones están a su favor. La mala persona te encontrará en paz, y te dejará hecho pedazos, mientras que la buena persona te encontrará en pedazos, y te llevará a la paz. No permitas que tu felicidad dependa de algo que puedas perder. Deja de estar disponible para las personas que solo están a tu lado cuando les resulta conveniente. Todos cometemos errores, pero no dejes que eso sea razón suficiente para abandonar a alguien. Una mujer que te destruyó no puede ser la misma que te arregle. Recuérdalo. No todo el mundo apreciará lo que haces por él. No todo el mundo apreciará lo que haces por él. No todo el mundo apreciará lo que haces por él. CC por Antarctica Films Argentina